Y por esa canasta, a falta de dos segundos, de una persona, Sergio Llull, que hasta entonces no había metido un solo punto en el partido. Y claro, uno se pregunta en qué pensaba Chus Mateos para darle la bola al que no había metido un solo punto en el partido. Chus, enhorabuena, felicidades, porque has demostrado desde luego una visión y una capacidad de competición del equipo. Y además, no lo habéis pasado nada bien esta temporada, habéis pasado por momentos muy complicados y muy difíciles. Yo creo que esto hace aún más grande la victoria que conseguisteis. Chus, tú que te formaste, si no me equivoco, en el agustiniano, ya sabes lo que dice San Agustín, que las lágrimas son la sangre del alma. Y el otro día derrochasteis todo el alma del mundo.